Yo no sé los jueces a qué están jugando aquí, no, digamos que ayudan a gas y hacen que pare el pelotón, pero la fuga continúa sin problemas, digamos que no es justo de esa manera y bueno, nos tocó muy duro después para poder recuperar porque paramos un minuto, un minuto o algo y luego pues estaba haciendo mucho frío, parados ahí y luego arrancar fue complicado. Sí, tratando de coger algunos segundos y bueno, también falla de jueces que ponían a falta de dos kilómetros en el tablerito 40 segundos y no había ningún corredor a 40 segundos. Finalmente me pasa Guati ahí sobre la raya, pero pues también como que me entrego un poco, ¿no? Porque yo dije pues ya 6 segundos, ya qué, pero no había ningún corredor adelante.